La Agencia Nacional de Tránsito del Oro, dirigida por Garibera, cumplió con la rendición de cuentas del ejercicio de 2015. Garibera, quien hizo público el trabajo durante el año anterior de acuerdo a sus competencias, es así que dijo que se emitieron 1.344 títulos habilitantes que permitieron la regularización de transporte público en diferentes modalidades para dar mayor cobertura a nivel provincial. Estableciendo exactamente cuáles fueron los logros que tuvo la Agencia Nacional de Tránsito durante el año 2005. En esa medida nosotros estamos ya, hemos cumplido con esta responsabilidad de socializar. Luego de ello se abrió un foro para responder inquietudes de los presentes, que las contestamos todas, y nos comprometimos también a subsanar algunas, sobre todo el tema relacionado con la informalidad, que es una preocupación enorme de todas las operadoras de transporte, ya no solo de Machala, sino de algunos cantones de la provincia, por no decir en toda la provincia. Asimismo el funcionario informó que se han emitido 28.693 licencias en las tres agencias de Machala, Guaquillas y Piñas. Pero también hemos dado cuenta de los accidentes de tránsito y de las acciones que estamos realizando en los operativos de control junto con la policía, con la Comisión de Tránsito, efectos de reducir los índices de accidentabilidad y de fallecidos. Yo explicaba también que lamentablemente en el mes de enero de este año 2016 hemos tenido un repunte de nueve fallecidos y estamos en el oro como la primera provincia a nivel nacional en números de fallecidos. Y en accidentabilidad estamos en el segundo lugar, de tal suerte que ahí existe un compromiso. Es importante mencionar que hasta agosto del 2015 se matricularon 21.691 vehículos, ya que después de esa fecha, dicha competencia fue transferida a los gobiernos autónomos descentralizados cantonales a nivel nacional y por ende a los 14 cantones que integran la provincia de El Oro. Con cámaras de Cristian Kinder, reportó para ustedes Marta Contento.